Vamos con la gaita Desde el infinito cielo El mismo creador lo ha dicho Maracaibo es un hechizo Hermoso bendito suelo Desde el infinito cielo El mismo creador lo ha dicho Maracaibo es un hechizo Hermoso bendito suelo Esta es la ciudad más bella Que existe en el continente Tiene la mochina y puente Gaita y hospitalidad Tiene el calor y la gente De más alta calidad Esta es la ciudad más bella Que existe en el continente Tiene la mochina y puente Gaita y hospitalidad Tiene el calor y la gente De más alta calidad Fresca está la madrugada Y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda Dele y tanto a quien lo escucha Y en la bruma resplante Ese maracaibo cuando duerme Y tacitura defiende El aroma de su alcalón Cuando doble y gratis Ves que la imagen De aquel suriano En la aurora se agitanta Despierta y se estremece La ciudad del sol amada Cuando la voz adorada De aquel bardo que le canta Orculloso se levanta Y a su tenruño le ofrece Su corazón en la mano Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Yo me siento muy feliz Cantando en un melozao Fue precisamente allí Y se esta gaita inspirado Yo me siento muy feliz Cantando en un melozao Fue precisamente allí Y se esta gaita inspirado Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Gracias por ver el video.